...por encima de la ley y que no solamente arriesgan sus propias vidas, sino que ponen en riesgo la vida de los demás. Quiero ser muy claro, los estamos identificando y los vamos a sancionar con todo el rigor de la ley. Además, las Fuerzas Armadas están colaborando en proteger nuestra infraestructura crítica, que es esencial para el desenvolvimiento normal de la vida de nuestros compatriotas. Para estos efectos, las Fuerzas Armadas han dispuesto de 41.000 efectivos, han provisto 700 camas hospitalarias para fortalecer la red de salud, tres puestos de atención médica PAMES, uno de ellos lo vamos a visitar hoy día en el estadio de Chillán y han puesto a disposición el buque hospital Sargento Aldea, que vamos a visitar hoy día en la bahía de Talcahuano. Quiero también mencionar que acabamos de inspeccionar el helicóptero Hawk y también el avión de transporte C-130, que son parte de esta ayuda logística que las Fuerzas Armadas están prestando. Respecto a la pandemia del coronavirus, quiero recordar a todos mis compatriotas que esta es la amenaza, el desafío más grande en materia sanitaria que haya enfrentado el mundo y Chile en los últimos 100 años y tenemos que tomarla en serio, porque aquí está en juego la salud y la vida de nuestros compatriotas. En Chile nos empezamos a preparar muy temprano. A comienzos de enero, con el Ministro de Salud y un importante equipo, empezamos a preparar el plan para que Chile pudiera enfrentar esta pandemia en forma eficaz. Y de esa manera hemos ido tomando todas las medidas necesarias en el momento oportuno, basados en la ciencia, las recomendaciones de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, como ha sido reconocido por muchas instituciones internacionales, como la propia Organización Mundial de la Salud y los centros académicos muy prestigiados en el mundo entero. El desafío y la carga de trabajo han sido inmensos y van a seguir siendo inmensos. Nosotros hemos proyectado que el momento más álgido de esta pandemia probablemente se va a producir a fines de abril, comienzos de mayo y por tanto nadie debe bajar los brazos. Tenemos que seguir unidos combatiendo esta pandemia porque es la única forma de salir airosos. Y yo quiero asegurarle a todos mis compatriotas que hemos trabajado, nos hemos preparado para que toda persona que requiera atención médica, que requiera hospitalización, que requiera un ventilador mecánico, lo va a tener. Para eso hemos trabajado y por eso podemos decir que nuestros compatriotas pueden estar tranquilos. Adicionalmente estamos implementando una política de cuarentenas o de medidas que es estratégica y que es flexible, que se toma en función de la información que tenemos de los consejos de la ciencia, de la evidencia empírica y de lo que nos están planteando los organismos internacionales especializados. Y eso consiste en algunos casos, aduanas sanitarias, cordones sanitarios, toques de queda o cuarentenas. Y esto no se hace al azar, ni se hace porque alguien lo pide. Se hace en base a un plan de trabajo que tiene criterios muy claros. Por ejemplo, en el caso de las cuarentenas, las cuarentenas se establecen y se levantan en función, en primer lugar, del número de casos nuevos de contagios que hay en una localidad, una comuna o una ciudad. Se hace en función también de la densidad de ese contagio. La densidad medida por número de enfermos por kilómetro cuadrado o número de enfermos por habitantes de esa localidad. Se hace también en función de la situación y realidad sanitaria de cada comuna. Cuáles son sus fortalezas sanitarias, cuáles son sus vulnerabilidades sanitarias. Y por supuesto también se toma en cuenta la interrelación que tiene una comuna con el resto de las comunas que la rodean. Esos son los criterios con los cuales vamos tomando decisiones respecto a qué comunas entran en cuarentena y también qué comunas salen de la cuarentena. Pero quiero dejar muy en claro que el hecho de levantar una cuarentena no significa que se acabó la amenaza del coronavirus. Todo lo contrario, tenemos que seguir tomando todas las precauciones que están establecidas. Por ejemplo, existe una cuarentena obligatoria para todos los mayores de 80 años que deben permanecer en sus casas, esté o no esté su comuna en cuarentena. También existen medidas como el toque de queda, existen medidas sanitarias, como el lavarse las manos, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia. Existen medidas también que se mantienen, como el cierre de pubs, clubes nocturnos, discoteques. Y por lo tanto, esas medidas se van a mantener todo el tiempo que sea necesario. Finalmente, quiero dejar muy en claro a todos mis compatriotas que todas las acciones que ha tomado este presidente y que ha tomado nuestro gobierno han tenido cuatro objetivos. Primero, proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Segundo, proteger los empleos de los trabajadores y los ingresos de las familias. Tercero, proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y cuarto, evitar daños innecesarios al normal funcionamiento de la sociedad y de la economía. Porque no queremos que una emergencia transitoria, como es la pandemia del coronavirus, se transforme en una emergencia social y económica permanente por la pérdida de empleos, por la quiebra de empresas que podemos evitar. Por todo eso, quiero plantear que todos los chilenos han hecho su aporte, han hecho su colaboración. Y estoy absolutamente convencido de que juntos y unidos, tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy, vamos a superar esta pandemia, vamos a dejar atrás esta amenaza y vamos a recuperar nuestras libertades, nuestros derechos y también las normalidades de nuestras vidas. Muchas gracias. Vamos a tomar algunas preguntas. A las personas que infringieron lo que tiene que ver con el cordón sanitario. Estamos hablando tanto de las personas que lo hicieron por la vía terrestre, como esta denuncia que hizo el mismo intendente de la región metropolitana, el intendente Guevara, que habrían salido de la región metropolitana en helicóptero. ¿Qué estamos hablando cuando usted dice de identificar eso? Mire, en primer lugar, nosotros establecimos un cordón sanitario especial durante los días de Semana Santa para evitar que la gente salga de la ciudad de Santiago y vaya a otras localidades en un plan de recreación o vacación, porque eso no contribuye a proteger la salud y la vida de los chilenos. Por eso fortalecimos los controles de este cordón sanitario. En un año normal, el año 2019, salían de la ciudad de Santiago en un día jueves santo 160.000 personas. Ayer, 2020, salieron 40.000 personas, lo cual significa que el cordón sanitario tuvo un efecto disuasivo muy importante. Ahora, algunos no lo respetaron y lo pueden haber hecho en cualquier forma. Aquí lo importante es el espíritu de la restricción y, por tanto, a todos aquellos que no han respetado este cordón sanitario, ya sea que lo hayan hecho por vía terrestre o vía aérea, se los voy a decir fuerte y claro. Hemos establecido las investigaciones correspondientes, estamos haciendo las denuncias que corresponden ante la Fiscalía, los vamos a identificar y van a recibir la sanción que corresponde a la gravedad de la falta que han cometido. Presidente, buenos días. Daniel Linares, Televisión Nacional. ¿Qué se le dice a quienes critican un exceso de triunfalismo por parte de las autoridades del gobierno en torno a las cifras? Usted transmite un mensaje de tranquilidad señalando que va a haber tanto prestaciones médicas como equipamientos para todos los chilenos. Sin embargo, las cifras de contagios crecen y crecen y sobre eso se le ha criticado al Ejecutivo este, de alguna manera, triunfalismo o que de alguna manera se transmite necesidad de tranquilidad que en este momento no es capaz de asegurarse. No hay ningún triunfalismo en la actitud del gobierno. Comencé estas palabras diciendo que estamos enfrentando la más grave amenaza, el mayor desafío que haya enfrentado Chile probablemente en su historia en materia sanitaria. Con lo cual destaco la gravedad del problema. Yo agregué que desde el 2 de enero, es decir, pocos días después de que se conoció el primer caso en China, empezamos a prepararnos junto al Ministro de Salud y a su equipo para enfrentar esta pandemia. Les podría contar todas las cosas que hemos ido haciendo en el tiempo, preparándonos, fortaleciendo el sistema de salud público y privado, comprando en el momento oportuno los equipamientos médicos que iban a ser necesarios, protegiendo nuestras fronteras, estableciendo estado de catástrofe, suspendiendo las clases y por tanto no hay ningún triunfalismo. Pero sí quiero decir, porque también es verdad, de que nos hemos preparado en forma muy temprana y por esa razón tampoco queremos caer en este alarmismo o estas proyecciones catastróficas que algunos están difundiendo. Yo puedo decir responsablemente, porque sabemos exactamente cuántas camas tenemos en los hospitales, cuántas camas críticas tenemos en los hospitales, públicos y privados, con el aporte de las Fuerzas Armadas, con la inauguración anticipada de cinco hospitales, con el establecimiento de localidades especialmente acomodadas para servir de hospitales, que vamos a poder cumplir con lo que los chilenos esperan de su gobierno y decirles a los chilenos, si requieren una cama de hospital, la van a tener. Si requieren un respirador mecánico, lo van a tener. Y quiero ser muy claro, no significa esto que los respiradores mecánicos están esperando en cada una de las comunas de Chile. Eso no sería inteligente ni eficiente. A medida que vamos viendo las necesidades, vamos trasladando desde el lugar donde estén disponibles los respiradores mecánicos a los lugares donde son necesarios. Y en consecuencia, esto hay que mirarlo en forma integral, no consultorio por consultorio u hospital por hospital. Y por eso el mensaje que hago como presidente de Chile no es de triunfalismo, pero sí es de tranquilidad. Tranquilidad, si seguimos unidos, si todos hacemos nuestro aporte, si cumplimos con las precauciones sanitarias, si cumplimos con el lavado de manos frecuentes, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, usar mascarillas en el transporte público, y todo el resto de las medidas, vamos a poder enfrentar esta crisis y vamos a poder superar esta crisis. Es un mensaje de compromiso, es un mensaje de tranquilidad, pero también es un mensaje responsable, y ustedes pueden ver que hemos tomado medidas muy anticipadas, mucho antes que muchos de los países de nuestro continente y del mundo entero. ¿Significa esto cantar victoria? No, señores. La crisis del coronavirus no ha terminado. Más aún, su momento más álgido, donde vamos a tener que enfrentar el mayor número de enfermos, está todavía por delante. Y por tanto, no vamos a bajar los brazos, no vamos a caer en ningún triunfalismo, pero tampoco vamos a alentar proyecciones catastróficas que solamente producen pánico y producen temor en la población. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Tamara Vilogrón de Meganoticias. Si nos pudiera dar más detalles respecto a los traslados de pacientes. Si un recinto hospitalario hace un requerimiento de hacer un traslado de un paciente a otra región, ¿quién toma esa decisión del traslado? Por disposición del Ministerio de Salud tenemos un control centralizado de toda la capacidad de salud, tanto pública como privada, de forma tal de tenerla disponible para quien la necesite. Y en consecuencia, vamos monitoreando permanentemente la situación de cada una de las regiones, de cada uno de los hospitales, el número de enfermos, el número de enfermos que requieren tratamiento o unidades críticas, el número de enfermos que requieren respiradores mecánicos. Y por lo tanto, vamos distribuyendo la capacidad que tenemos en función de las necesidades. Esa decisión la toma la autoridad sanitaria y está en esta materia coordinando y centralizando, porque no tendría ningún sentido, por ejemplo, que en una clínica privada existan ventiladores mecánicos sin uso cuando simultáneamente están siendo necesitados en un hospital público. Aquí no hay distinción entre público y privado, ni tampoco hay distinción entre regiones. Todos los elementos necesarios para atender a los pacientes enfermos de coronavirus están disponibles donde se necesiten. Y por lo tanto, esa es una manera de manejar centralizadamente que permite cumplir con esto por lo cual hemos trabajado tanto, asegurarles a nuestros compatriotas que van a tener la atención médica que requieran. Muchas gracias. Gracias. Gracias.